... ...la semana pasada, lo digo porque viene al caso de la situación de precariedad que está viviendo un colectivo, la limpieza viaria de cerca de 150 trabajadores y trabajadoras de la ciudad de Linares, el lunes pasado nos comunicó la empresa que se iba a descolgar del convenio. Se iba a descolgar del convenio y automáticamente nómina a los trabajadores y trabajadoras que están cobrando 200 euros menos. 200 euros menos van a cobrar trabajadores y trabajadoras que están cobrando 1.100 euros. Esto viene otra vez más a ahondar en la herida y en la necesidad de que Linares necesita urgentemente un cambio de paso. Hasta los trabajadores del servicio público están precarizados, están muy precarizados. A Comisión Obrera ya ha puesto o está en una denuncia por incumplimiento o por descuelgue de convenio. Vamos a intentar solucionarlo tanto en la calle como en la vía judicial. No es fácil, pero realmente quien tiene la clave para solucionar esto tiene nombre y apellido. Seamos Juan Fernández y al alcalde de Linares. Nosotros lo estamos viendo en otros municipios. Nosotros animamos a que acude a la manifestación y nos reuniremos con él, pero previamente lo que tiene que hacer Juan Fernández es arreglar la situación de los trabajadores de limpieza viaria, limpieza de mercados y colegios de dependencia. Que él está siendo conviviente, consentidor de que le sigan precarizando la vida a este colectivo. Y no está haciendo nada para ello. La Comisión Obrera ha sido valiente, ha tenido su dosis de valentía y denunció la desigualdad salarial y la simetría salarial que había dentro de la plantilla. Y él tiene que ser valiente también para acoger a la empresa, como está haciendo la Comisión Obrera, y obligarle a que no se le reduzca el salario a este colectivo. Él, que está dentro de su ámbito de actuación y lo puede hacer perfectamente. Porque, entre otras cosas, hay un plego de condiciones que se está incumpliendo. Y nosotros vamos a denunciar incumpliendo el plego de condiciones. Así que exigimos, aprovechamos que estamos alineando haciendo estas ruedas de prensa. Estamos en solidaridad con los 150 trabajadores y trabajadoras, que se les va a precarizar al 90% la vida aún más. Que van a cobrar por debajo de 900 euros, que ya han cobrado esta nómina, la nómina de junio, muy por debajo. Que seguiremos luchando tanto en la calle y también en el ámbito jurídico. Pero que esto se soluciona con la intervención del Ayuntamiento. Se soluciona en 48 horas si él quiere. Que empiece por ahí. Que empiece por ahí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.